Hola, soy Pablo González, muy buenas a todos. Posiblemente muchos estéis al corriente de que este año se celebra el centenario de la muerte de Galdós. Lo que no sé si sabéis es que de joven trabajó para una publicación ilustrada con imágenes que se llamaba La Ilustración de Madrid y tuvo como director literario a Gustavo Adolfo Becker, concretamente en los años 70 y 71. Bueno, pues Becker, que es un grandísimo escritor, un delicadísimo escultor de nuestro idioma, sorprende en algunos de sus textos, como es la rima número uno, o en algunas de las leyendas, como el rayo de luna, que exprese un sentimiento de frustración respecto a nuestro lenguaje, porque nos da a entender que es insuficiente, que es limitado para poder expresar todo lo que siente, todas sus ideas o, como dice él, toda su inspiración. Bueno, define las palabras como un estrecho círculo de hierro amputador y nos da a entender que domarlo, abrirlo, sería una lucha en vano. Sin embargo, parece que no opina lo mismo respecto a la música. Y es que los románticos pensaban que la música era el arte de todas las artes, precisamente por esto, porque era el arte que podía expresar esos sentimientos inefables, que no se pueden verbalizar con palabras, pero también, esto es muy importante, porque podía captar el ritmo originario de la naturaleza. Es decir, que para un romántico, digamos que una música sería más valiosa si al escucharla nos evoca elementos naturales, como puede ser el movimiento del agua en el mar, a través de rocas que se filtra, o el gemido del aire por ruinas, cementerios, en tormentas, incluso el canto de algunos animales, como pudiera ser los pájaros. Chateaubriand, o Chateaubriand, que es el que inicia el romanticismo en Francia, además le da un valor especial a la música religiosa, porque tiene dos características. Primero, porque suele ser una música muy bella, y segundo, porque encierra un misterio. ¿Qué quiere decir esto? La emoción religiosa implica la expresión de sentimientos tanto de veneración como de temor hacia algo que supera el entendimiento del hombre, y eso es lo que hace que esta música sea tan característica. Os pongo un ejemplo para ilustrarlo. Erich Jiménez, el batería de la Gartijani, que grabó el disco Omega, confiesa en este libro que ha publicado recientemente, que se llama Cuatro millones de golpes, él da a entender que cuando realmente se cautivó por la música, por la percusión, por el tambor, fue en las procesiones de Semana Santa de Granada, precisamente por ese carácter de respeto, de misterio que se imprime a la música en ese momento. Y él no necesariamente creo que es religioso. Bueno, pues volviendo a Chateaubriand, él nos dice que el instrumento quizá idóneo para tocar música religiosa es el órgano de tubos, y es que por sus peculiaridades técnicas es un instrumento que nos permite tanto expresar el recogimiento más íntimo como el éxtasis más estruendoso. El órgano de tubos dispone de varios teclados con muchos registros que pueden evocar muchas cosas, y además las notas se pueden tocar de una manera prolongada, inagotable, lo que produce ese efecto de ascensión tan característico de la música religiosa. Además, como decimos, es un instrumento formado por tubos, son tubos metálicos a través de los cuales pasa el aire y se producen esos gemidos del viento tan característicos. Y como se puede controlar el volumen, se pueden tocar melodías tremendamente sutiles, distantes, o pasar a la masa de sonido más salvaje. Bueno, pues Becker tiene algunas de sus leyendas dedicadas a la música. En concreto hay una que se llama Maese Pérez el organista, que habla de la última interpretación que hace este maestro en el convento de Santa Inés en Sevilla, en la misa de Nochebuena. Y lo que ocurre es que cuando hace su interpretación, deja a todo el público, a todo el pueblo, en éxtasis. Y es muy interesante cómo Becker describe aquí la música. La compara con elementos naturales. Dice que son como jirones de niebla, hilos de luz, rumores de hojas de árboles que se besan, murmullo semejante a la lluvia, cascadas de armonía, o rugido de una tempestad. Este sacudimiento que tanto le gusta a Becker aparece también en otra leyenda que se llama El miserere, que habla de esta también obra musical religiosa, donde también se nos dice que la música es tremendamente estruendosa, pero que no llega a ensordecer, o donde está todo y a la vez se distingue cada voz, donde se combina la fuerza con la dulzura. Bueno, esta manera tan característica de describir, que tiene Becker de describir la música, que se asemeja mucho a cómo él describe su propia inspiración, me cuesta entender que se conecte con los referentes musicales que él tendría, o los referentes organísticos de aquel momento, como pudiera ser la música de Antonio Cabezón, que por cierto era un organista ciego como Maese Pérez, o quizá la de Araujo, que es un organista sevillano como Becker, o incluso la música de Bach. Y me explico por qué. Estos grandísimos músicos tocaban una serie de obras que estaban muy determinadas por unas normas compositivas. tocaban himnos, cantatas, sonatas, fugas, que digamos que están muy guiadas, como pueden ser por las leyes del contrapunto, y eso establecía un equilibrio en las partituras, pero al mismo tiempo un límite. Sin embargo, parece que la música a la que está hablando Becker es precisamente algo extralimitado, misterioso, como ese pálpito súbito, difícil, digamos, de definir. Bueno, pues yo no sé si Becker estaba siendo un visionario, pero el caso es que aproximadamente 60 años después hay un músico en Francia cuya música se describe de una manera muy similar a la manera en la que tiene Becker de hablar de estas notas, ¿no? Y estoy hablando de Messiaen. Bueno, es sorprendente porque a principios del siglo XX los compositores de música clásica más relevantes indagan sobre todo en el sentimiento de lo terrible después de la Primera Guerra Mundial, como ocurre en la consagración de la Primavera de Stravinsky o en Salomé de Richard Strauss. Sin embargo, Messiaen, al margen de todo, a contracorriente, él va a optar por una música jubilosa, alegre, digamos, tremendamente deslumbrante, luminosa, y que apuesta radicalmente por la tonalidad o los tonos mayores, que son los que tienen connotaciones más positivas. Les llama bastante la atención. Bueno, Messiaen fue un profesor de música, compositor, tremendamente humilde, llevó una vida muy sencilla, y tocó el órgano de la Santa Trinidad, de la Iglesia de la Santa Trinidad de París, durante 60 años. Pero es verdad que, bueno, parece ser que dedicó toda su vida a buscar un lenguaje musical, o como él decía, un lenguaje de espíritu, que fuera auténtico, de veras. Un lenguaje que lo representara todo. Bueno, él deliberadamente, aunque toca en París, se aleja, digamos, del laberinto del progreso de las ciudades, y prefiere prestar atención al esplendor de la naturaleza. Y lo que va a intentar, en la mayoría de las veces, es rescatar ese sentimiento que para él es el más importante, que es el amor. Y nos va a hablar tanto del amor humano como del amor divino. Por eso muchas veces su música va a sonar voluptuosa, sensual, incluso podríamos decir erótica, y otras veces, cuando expresa sentimientos más nobles, pues resulta mucho más contemplativa. Bueno, como os digo, es una música difícil de describir. Se han empleado a veces los colores para hablar de ella, o metáforas semejantes a estas que usaba Becker. Entonces, bueno, me gustaría simplemente daros unas pinceladas de cómo es esa música, para acercarosla un poquito más, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir es que Mesián toca un gran instrumento, que es un órgano, que es un caballecol, que es un órgano de carácter sinfónico. De hecho, en Madrid, que es la ciudad donde yo soy, parece ser que hay dos. Uno de ellos está en San Francisco el Grande, y otra en la iglesia de Santa Cruz, que está al comienzo de la calle Atocha. Bueno, pues respecto a su manera de componer, para Mesián lo más importante es la melodía. Él dice que es la soberana. Fijaos, Gary Mulligan decía de Miles Davis, este grandísimo trompetista de jazz, que una de las claves de su éxito, o quizá la clave de su éxito, es que siempre estaba tanto lírica como melódicamente muy bien orientado. Y yo creo que esto es justo lo que le pasa a Mesián, ¿no? En cuanto a la melodía, él sabe muy bien lo que está haciendo. En cambio, nos dice que es la propia melodía la que nos va a sugerir la armonía que le tiene que acompañar. Digamos que en las melodías subyace ese acompañamiento armónico, y ahí está la habilidad del músico, que sea capaz de detectarlo, esa resonancia, y que sea capaz de capturarla y plasmarla, pues luego en los escritos, en las partituras. El resultado no va a ser una tonalidad, una escala concreta, sino como dice Mesián, es una ubicuidad de tonos, una variedad tonal, que nos hace estar un poco perdidos, pero que nos invita a delitarnos en ese espacio, un poco deslizante. A veces, pues cuando la melodía es muy estrenduosa, muy fuerte, el resultado puede ser tremendamente primitivo, como ocurre en la obra La aparición de la Iglesia Eternal, donde la armonía son acordes que no tienen terceras, van por acordes de quinta, que esto, bueno, si no sabéis mucho de armonía, pero es muy parecido a los power chords que se utilizan en el heavy metal. Otras veces, cuando la melodía es tremendamente sutil, delicada, como ocurre en el último movimiento del cuarteto por el final de los tiempos, el movimiento octavo, la melodía es tremendamente, como os digo, delicada, que asciende a un punto altísimo y está acompañada por una base armónica mucho más sutil, ¿no? Bien, y habría que añadir la concepción que tiene Messiaen del tiempo, ¿no? Messiaen no emplea el compás o el tempo tan tradicional, sino que él es partidario de que la percepción rítmica sea algo más intuible, ¿no? Que haya un cierto deslizamiento del tempo. En su caso, la tendencia es a estirar un poco el compás, al estatismo, a la dilatación. Esto ocurre, por ejemplo, en una de sus obras que se llama El banquete celestial, que más o menos serían 25 compases, pero interpretarlos conlleva 6 minutos, lo cual es muchísimo. Y el efecto es bastante curioso. Bueno, pues como veis, el resultado, la música de Messiaen, así a grandísimos rasgos, es una música un tanto extraña y como dice él, es una invitación a deleitarse en el espacio de lo imposible, lo imposible respecto a la tonalidad, porque no sabemos muy bien en qué tono estamos y rítmicamente, porque como no se definen muy bien los golpes fuertes, débiles, sino que hay esa cierta ambigüedad, a veces no sabemos si estamos al principio o al final. Bueno, además de esas obras que os he mencionado, os dejo abajo los links y os sugiero que escuchéis el primero y cuarto movimiento de otra obra que se llama La ascensión, que creo que refleja muy bien todos estos rasgos. Bueno, para concluir, os quería hablar de las influencias que ha tenido Messiaen, que son bastante curiosas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando las fronteras entre la música clásica y la música popular digamos que se han quebrado sin reparo, ¿no? Y aparece, como os digo, la música de Messiaen en contextos muy ambivalentes. Por ejemplo, en el ámbito de la música pop, posiblemente muchos conoceréis a Bjork y su disco Post, que es uno de los más vendidos, bueno, pues uno de los temas que se llama Cover Me termina con un fragmentito de una obra de Messiaen que se llama Los Pastores, que lo dota, dota ese tema, pues, de un toque mucho más íntimo y delicado. En el mundo del heavy metal, por ejemplo, hay una banda que se llama Liturgia, que es una banda de black metal, trascendental, y se nota que están influidos por Messiaen porque emplean muchísimos acordes mayores. Y, bueno, esto es bastante llamativo, teniendo en cuenta que es una banda de black metal, como os digo. De hecho, el líder de la banda ha hecho una versión reciente de la aparición de la Iglesia Eternal, esta que os comentaba anteriormente. También encontramos influencias en el mundo del jazz, en el jazz del norte de Europa, tanto de Noruega como de Dinamarca. Por ejemplo, pues ha influenciado al guitarrista Terje Rippal o al trompetista Mikkelborg, ¿no? Y, ya para concluir, pues también encontramos la influencia de Messiaen en las bandas sonoras. Y me gustaría simplemente poneros aquí un ejemplo que me parece muy curioso. Es una película de culto de los años 60 que se llama The Carnival of Souls, el carnaval de las almas. Y, bueno, es una película que ha influenciado muchísimo en el género de terror, por ejemplo, en La noche de los muertos vivientes o en las películas de David Lynch. Y es una película realmente fascinante porque toda la banda sonora está hecha con música de órgano. Y, bueno, os dejo abajo el link de la película remasterizada y el minutaje de una de las escenas que me parece muy curiosa pues porque la protagonista, que es una organista profesional que está contratada para tocar el órgano en Utah, está ensayando, practicando un himno tradicional en la iglesia y de repente como que parece que se deja llevar por unos espíritus malignos y empieza a tocar una melodía extraña pues que suena mucho a Messiaen pero parece ser que al párroco eso le parece tremendamente diabólico y siniestro y el caso es que después de escuchar aquello la acaba despidiendo. Bueno, parece ser que en los años 60 todavía no tenían muy claros los conceptos armónicos de Messiaen, ¿no? Bueno, en fin, pues esto ha sido todo por hoy. No os olvidéis de suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.